El sistema de integración centroamericana SICA sigue sin su máxima autoridad desde noviembre del año pasado, tras la falta de acuerdos entre los estados miembros para elegir a un candidato propuesto por Nicaragua a la Secretaría General. Para que el sistema de integración centroamericana funcione, y sobre todo en su dinámica comercial, pues Nicaragua no puede ser excluida. El exdiplomático Eduardo Ulibarri explica que la falta de acuerdos obedece al aislamiento que tiene Nicaragua por las denuncias de violaciones a los derechos humanos y la falta de democracia. Hay un creciente aislamiento diplomático. En este momento el único país, por lo menos que yo he logrado identificar, que tiene relaciones, digamos, amistosas y bastante fluidas con Nicaragua en la región es Honduras. Sin embargo, Nicaragua sigue proponiendo candidatos para ocupar la jefatura del máximo órgano en la región. La diputada Arlene Alonso, la ministra María Amelia Coronel y la exministra Sonia Castro son las nuevas candidatas del gobierno de Daniel Ortega, quien dice aspirar a la integración centroamericana. Somos una sola familia y llegará el día en que seremos una sola patria centroamericana. Las nuevas propuestas de Nicaragua para ocupar la presidencia del Sistema de Integración Centroamericana son tres funcionarias sancionadas por Estados Unidos, por lo que expertos temen que el organismo siga céfalo. Donaldo Hernández, Voz de América.